Hola a todos, antes de comenzar, quiero invitarte a que visites www.hulberpro.com en donde vas a encontrar los mejores videojuegos para Android, los mejores productos gamer y los mejores tops del canal. Ah, y por cierto, también los juegos que se van a mencionar en este video. Así que date una vuelta y platícame en los comentarios qué opinas. Ahora sí, comenzamos con el video. Hola a todos, mi nombre es Yulberpro y es un honor para mí estar con ustedes en un video más. El día de hoy te voy a compartir los 5 mejores juegos de fútbol para Android. Este video fue gracias al comentario de Leonel y de Daniel González. Muchísimas gracias por sus recomendaciones. Si tú tienes alguna recomendación de video, déjala en los comentarios. Antes de iniciar, quiero invitarlos a que visiten mi sitio web www.hulberpro.com Así que date una vuelta por allá y me platicas qué opinas. Como ya es costumbre en este canal, vamos a saludar a mis compitas que comentaron el video anterior, es decir, los más pros de este canal. Comenzamos con el más rápido que es ¡Suscríbete al canal! Y por ahora pues son todos, si tú quieres un saludito pues nada más comenta. Ahora sí gente, sin más preámbulos a lo que venimos. Si tú vienes buscando los mejores juegos de fútbol para Android, debes quedarte porque te encuentras en el video correcto. Número 1. FIFA Fútbol. Para muchos, el título de EA Sports es el mejor juego de fútbol para Android. Y por ello, FIFA Fútbol siempre es uno de los juegos más esperados de cada inicio de temporada. Con una renovación anual, Electronic Arts encontró hace un par de años la receta perfecta para poder enganchar a miles de jugadores. Que no es otra cosa que mezclar los cromos y los juegos de fútbol en un modo que han llamado Ultimate Team. Y que centra la experiencia de la versión móvil. En su momento, FIFA Fútbol renovaba por completo su experiencia alejándose de la jugabilidad clásica de un juego de fútbol y acercándose más a la de Arcade. Ahondando en el modo Ultimate Team con más mejoras y más colecciones. Pero olvidándose de la posibilidad de jugar campeonatos oficiales. Ya sea en local u online. Aún teniendo las licencias necesarias. Número 2. EFootball PES 2020 Konami es el eterno aspirante en esto de convertir su Pro Evolution Soccer, el PES, en el juego de fútbol más jugado del mundo. Aunque lo cierto es que este juego probablemente sea en plataformas móviles el título más fiel a la jugabilidad que todos esperamos. En un juego de esta categoría. El PES 2021 llega como una actualización del título de la pasada generación que mantiene el mejorado motor gráfico y la jugabilidad mejorada. Número 3. Dream League Soccer Marcado con la insignia de selección de los editores de Google Play, Dream League Soccer se mantiene un año más en lo más alto de los juegos de fútbol para Android. Combinando una buena jugabilidad con gráficos tridimensionales, bien trabajados y licencias para un buen número de ligas, equipos y jugadores. Del mismo modo que en FIFA y en PES, Dream League Soccer nos anima a crear nuestro equipo y alcanzar el éxito fichando a las mejores estrellas y ganando todos los partidos. Incluso será posible crear un estadio propio en el que deleitar al público con el juego de los galácticos que forman nuestro equipo, todos ellos con licencia FIFA Pro oficiales. Número 4. Football Strike Los juegos de fútbol también pueden ser de estilo casual y Football Strike es el mejor ejemplo de ello. Con sus más de 50 millones de instalaciones desde Google Play, este juego es uno de los más populares de su categoría, pese a no parecerse demasiado a los FIFA, al PES o al Red Football y demás títulos populares. A diferencia de otros juegos, nuestra misión en este será enfrentarnos a nuestros amigos o a jugadores de todo el mundo en partidas de tiros libres, intentando marcar el mayor número de goles posibles. También existe un modo carrera profesional en el que habrá que ir avanzando y subiendo de nivel marcando tiros libres. La dificultad eso sí irá en aumento conforme vayamos progresando en el juego. Número 5. Extreme Football Otro que no puede faltar en nuestra selección de mejores títulos de fútbol para Android es Extreme Football. El mejor juego de fútbol callejero al más puro estilo del clásico FIFA Street, con partidos de 1 contra 1, 2 contra 2 o 3 contra 3, ya sea con amigos o con jugadores de cualquier parte del mundo. Como en otros juegos de su categoría, Extreme Football nos ofrece la posibilidad de ir desbloqueando jugadores, cada uno de ellos con sus propias técnicas y habilidades. De nuevo, hablamos de un juego gratuito pero que contiene anuncios y pagos dentro de la aplicación, con los cuales podrás acceder a contenido exclusivo. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, pues por favor no te olvides de dejar tu like. Y si es la primera vez que llegas a mi canal, pues por favor no olvides suscribirte. Además, recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos, los cuales sin duda pues te van a encantar. Así que no olvides darte una vuelta por mi canal. Sígueme en redes sociales, las cuales se encuentran en la descripción de este video. TikTok, Facebook, Instagram, Twitch, Telegram, YouTube y por supuesto mi sitio web, www.julberpro.com Date una vuelta por allá y platícame qué opinas. De hecho, ahí vas a encontrar los juegos que estoy mencionando en este video para que vayas y los descargues. Déjame tu comentario para darte un buen corazón y probablemente te ganes un saludito en el próximo video. Si tienes alguna recomendación de video, también puedes dejarla en los comentarios. Sin más que agregar, se despide Julber Pro y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. Chau.